... Qué bonito es esto, ¿verdad? Qué cosa más bonita, ¿verdad? ¿Qué es lo de vos, eh? Es una cantimplora de barro, una cantimplora de los soldados romanos. Qué guay. Ahí llevaban el vinagre, algo con vinagre, sí, sí, algo con vinagre, ¿eh? Qué guay. Una lucerna. Voy a sacar más de los paisatinos. Qué bonito es esto, ¿verdad? Gracias. Gracias.